Nos vamos a la calle a otro de nuestros móviles, Mercedes Mora. Buen día. Muy buenos días, Antonio María Belén. Y vamos a mostrar imágenes de un hospital, del interior del hospital de Ramos Mejía. Estas imágenes se conocieron anoche tras la denuncia de una mujer a través de sus redes sociales donde muestra la situación dentro de este lugar. Se trata de mujeres, de familias que vienen de la Villa 21, mujeres que fueron testeadas junto a sus hijos en el interior de este lugar y que denuncian estar prácticamente hacinadas, Antonio. Ellas lo muestran, se ven que están en un sector que pareciera ser un pasillo. Muchas de ellas ya habían sido testeadas junto a los niños, así como vamos a ver en estas imágenes. Y empiezan a gritar. ¿Qué es lo que gritan? Se acababan de enterar, Antonio, que uno de estos chiquitos de tan solo 5 años había dado positivo. Lo que dicen estas mujeres, como podrás escuchar, vamos a compartir lo que dicen. Porque denuncian que están todos juntos los casos positivos, junto a los que están esperando el resultado. El doctor me llamó hace ratito, me dijo que mi nene de 5 años es positivo. ¿Te confirmó? Me confirmó que el resultado de mi nene de 5 años es positivo. Es positivo. Desde ayer a la noche cuando llegamos acá, la pediatra de abajo nos dice que hay un nene positivo de 5 años. Yo me levanto de la mañana porque me dormí toda la noche y le pregunto a ella, que un nene positivo no me dice. Y la pediatra de la noche me dijo que ya era positivo, no era 6 de las 5 de la tarde. ¿Por qué no pusieron a alguien acá? Porque ese nene jugó con mi hijo, tocó ese bebé, tocó ese bebé. Y ahora, nosotros no teníamos nada, estamos todos infectados. ¿Me entiende por qué era el problema? Y los dos no vienen, no sabemos nada. No éramos positivos porque no teníamos síntomas o nada. Nosotros consultamos solamente para sacarnos las dudas. Mi hija que está ahí tiene asma. ¿Esto está? ¿Es el único de esa señora? ¿Sí? Y supuestamente hay una mamá y no acaban de decir quién es, que también vio positivo. Pedimos al director de este cuidado o a un médico responsable. Los niños se van a ir, yo voy a firmar, yo voy a tocar a mi mamá, antes de que se termine de contactar con otras porquerías. Eso no es lo que hicieron, abandono a la persona. Es desesperante. Y después, pobre, el policía no tiene absolutamente nada que ver, tampoco además. Igual, fíjate, el policía está, están todos juntos, no hay distanciamiento, no hay nada. Si vos mirás detrás de la cortina, no, no, pero si mirás detrás de la cortina, va a ser que la gente también está, hay más gente y están todos. Pero acá, de este lado, tampoco tenés mucho distanciamiento. Y, por supuesto, la desesperación de las mamás, porque se enteraban con un chico de cinco años, positivo estaba allí, estuvo jugando con todos los chicos. Mercedes. Exactamente, el distanciamiento, en realidad, esta separación que se hace es tan solo una cortina de plástico, como verás, pero en realidad, todas estas familias que estaban esperando, estaban todas juntas y los chicos compartían juegos. Que es lo que dice esta mujer, que se llama Florencia, que tuvo la posibilidad de ser testeada, que en realidad, ella solicita el testeo porque tiene a su chiquito con asma, y dice, sabiendo el peligro que esto representa frente al virus, pidió ser testeada y se acercó. Claro, le hicieron el testeo, tuvo que esperar horas para conocer el resultado. Lo que dicen es, pasamos toda la madrugada, todos juntos, los chicos compartieron juegos. El nene de cinco años, caminó por estos pasillos, tocó a uno de los bebés, jugó con mi nene. ¿Qué vamos a hacer? No nos pueden tener a todos juntos. Es grave la denuncia. Nosotros estamos esperando hablar con las autoridades para entender un poco mejor cómo fue la situación y si realmente ese caso dio positivo porque hasta el momento no pudimos encontrar a la persona, a la mamá de este chiquito de cinco años que sí dijo que había dado así. Exacto, pues es una mamá que dijo que le avisaron que su hijo daba positivo oficialmente, no se dijo nada todavía desde el hospital. Más allá de la cortina que veíamos ahí de plástico, que además estaba abierta, lo que se ve es que tampoco se está respetando en esa suerte de espera, tampoco estaban respetando. Porque vos, más allá de todo, no podés dejar a los chiquitos jugar hoy uno con otro porque tenés que evitar contactos porque no se sabe qué pasa. Pero fíjate, detrás de la cortina hay gente que tampoco está con distancia y de este lado tampoco están con distancias. Entonces, me parece que hay protocolos que en hospitales, si en un hospital no se respetan los protocolos o no se ponen en marcha, estamos en problemas serios. Y además, está bien la preocupación de la madre, porque dice, si mi hijo tiene asma y se llega a contagiar, estamos en un problema serio, por eso pide ser testeado. Aparte hay que pensar que vamos a empezar en la temporada, por eso la vacuna es fundamental, la vacuna antigripal, vamos a empezar lamentablemente en la temporada de gripes, de bronquitis y de bronquiolitis en los chicos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Pero acá no hay protocolo, no hay protocolo de nada de distanciamiento. Bueno, Mercedes, volvemos con vos esperando la palabra. Sí, decime, dale. Mira, me acaban de acercar un comunicado por parte del hospital, que era lo que estábamos esperando, donde repudian también la violencia por parte de estas mujeres, así lo dice el comunicado, y donde aseguran que de todos los testeos que se hicieron, solo dio positivo el caso de un adulto. Estamos hablando de una persona mayor. No confirman el caso de un chiquito de 5 años. Oficialmente no está el resultado positivo. Bueno, por eso, oficialmente no hay un chiquito de 5 años positivo. Digo, no es más fácil... Oficialmente no. No es más fácil que alguien se los diga. No hay ningún positivo entre los chicos. No dio... Porque vayas a saber también de qué manera se lo dijeron o se lo dijo alguien y se enteraron. No es más fácil hacer las aclaraciones correspondientes y de manera oficial. Fíjate que en un momento dado la señora le pide al policía que venga el director del hospital y nos diga. Es mucho más fácil darle información oficial para que se tranquilice la gente. Porque la verdad es que también tienen que entender del otro lado que hay mucha desesperación. Si encima tu hijo es asmático, tenés mucha desesperación de lo que no se sabe, que es esto de este virus. Entonces, información oficial y rápida. Ese es lo más sencillo. Y después protocolo, muchachos. En serio, en los hospitales obliguen a guardar los distanciamientos y que los chicos también estén distanciados. Mercedes, muchas gracias. Sí, decime, decime. Hasta luego. Gracias, Mercedes.